Ya lo pasado, pasado No me interesan Si antes sufrí y lloré Todo quedó en el ayer Ya olvidé Ya olvidé Ya olvidé Yo quiero bailar con la puerita pachanguera Ya que va llegando y todititos piropean Con su minifalda no hay galán que se resista Por sus movimientos es la reina de la pista Ya olvidé Ya olvidé Ya olvidé Ya olvidé Ojalá Que un auto nuevo sea romántico Que su dinero sea fantástico Que te compre todo Que no te falte nada Ojalá Que ese cuento no sea cuento Ojalá no sea su juego Para él Como un pastel En su cumpleaños En su cumpleaños Ya sé Ya sé que te perdí Ya sé que te olvidaste De todas mis caricias Ya sé que te burlaste De toda una vida Que yo te entregué Sin más Pero vaya por Dios Que te ha pasado Que secreta mujer La sed Te ha envenenado Pensaba Llorarte mucho Pensaba Sufrir por ti Pero no vales la pena No lloro por ti Qué pena Qué bueno que no es así Creíste que con dejarme Llorando volveré a ti No lloro por ti Ya sé que me dejé Que le voy a terminar Traté Nosotros Vamos Que le voy a pagar Que le voy a pagar Que le voy a pagar Cuidado Sino Já tuve ¡Gracias! 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 Quiero que no te vayas piñas de cavidad Y mi bello de muerte considerero que te grita Solo quiero que cuando te vayas me dejes dormido Tienes que proporción Bocca, la gente loca de la emoción y en el fin estaban los cuatro rudos y dolor de la prisión la gala estaba de bocca, la gente loca de la emoción y en el fin estaban los cuatro rudos Y dolor de la prisión el santo el cavernario, un demonio punto el santo el cavernario, un demonio es punto Y la vida que comenzaba a gritar Parecía la niña, vecina sin cesar Métale la risa, métale la nezola Que por ayer tirado el sol A mí que descanado pica en los ojos Cáralos de los pelos, saca el fin Métale la risa, métale la nezola Que por ayer tirado el sol A mí que descanado pica en los ojos Cáralos de los pelos, saca el fin Cáralos de los pelos, saca el fin